Pablo Mingo Arante, jugó con Aguilar, Aguilar que deja la pelota, el tres cuartos de cacho para Domínguez y Domínguez que vendrá ahora para José Manuel Elmoyo Contreras Elmoyo que vendrá para poder levantar el centro a segundo palo, remata de cabeza, el valor del mundo ¡Gol de la Antigua! El centro que vive en el vértice de la izquierda Alguien que había empezado en esta etapa de experimento para poder ver de qué forma se ganaba la posición en la táctica fija Tenía la esperanza, vamos a sentir que le sirviera y que fuera la fórmula para poder hacer marcadores del estadio pensativo Y el futbolista, Marco Domínguez, es el que se encuentra Una pelota aérea, remata fuerte de cabeza, dejando sin opciones al guardameta Manuel Sosa Y en 37 minutos de juego de esta etapa de complemento Lo antiguo Guatemala encontró con el futbolista Marco Domínguez La oportunidad de poder abrir al marcador, pero solo con el internet de verdad ¡Gol al Pacercer! ¡No te pierdas de los buenos momentos con el Pacercer! ¡Gol! 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 Ha finalizado el partido de la disputa de la Liga Antiguo Guatemala ¡Cámpeteo de las seras 2019! ¡Gol! 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 Batallaron, lucharon contra todo y el pueblo kilometer ha sumado su cuarta estrella, su escudo. La antigua Guatemala ha derrotado 1 a 0 al Deportivo Malacaté con una final que se desarrolló Entre el estadio de Santa Lucía de Malacatán, San Marcos y el pensativo La antigua Guatemala ganó los dos encuentros y con un global de 2 a 0 Toño Torres Servig, el técnico mexicano, ha logrado conquistar su primer finito en Guatemala